¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a este canal y el día de hoy quiero rendir homenaje a las mujeres que siguen este canal y que en general pues se esfuerzan todos los días para hacer este mundo mucho mejor. Así que para ellas el día de hoy he elaborado, he preparado un vídeo con cinco opciones de fragancias orientales exclusivas para ti, para las mujeres. Si quieren saber cuáles son, quédense conmigo. Bueno, marzo es el mes de la mujer, el día 8 se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Así que en honor también a este día y a este mes, el día de hoy les quiero presentar cinco opciones orientales para mujeres. Y les voy a presentar diversas opciones aquí diferentes, cada una de las cuales cada perfume que te voy a presentar transmite un propio mensaje. Así que sin más, vamos a empezar con la primera opción. Bueno, la primera propuesta que te traigo el día de hoy no es una fragancia típica, de hecho es un atar y es un atar de la marca Swiss Arabian, esta es la YALI, un atar para mujeres. De verdad que tiene un frasco muy vistoso, bastante, bastante bonito, muy decorativo de hecho. Que a diferencia de las fragancias convencionales, esta no trae un spray, no trae este tipo de dispositivo, sino trae un aplicador, porque se trata de un atar, es decir, aceite sin alcohol, que básicamente nos trae como reminiscencia, digamos, la esencia de lo que podría ser esta cultura oriental, de lo que es esta mística oriental puesta en un frasco. Aquí, ¿qué cosa encontramos? Una salida ligeramente afrutada, ligeramente cítrica también, muy ligera de hecho. Tal vez el fruto que más relevancia cobra aquí es la ciruela. Una ciruela un tanto jugosa, un tanto agria también, que después da paso a un reminente y muy notorio componente floral. Aquí básicamente resalta la rosa, por ahí el jazmín y ciertas notas resinosas que le dan una complejidad muy interesante. Siento también como que una percepción o como una sensación un tanto ligeramente especiada, que me recuerda un poco al olor de la canela, pero no quiere decir que la contenga. En el fondo básicamente empieza a cobrar vida ciertas notas amaderadas cremosas, por ahí un toquecito ligeramente dulce, cremoso también, y básicamente esta sensación como que de madera, de Oud, no yendo al extremo de los Oud animálicos, sino básicamente a un Oud con un enfoque muy amaderado, muy muy amaderado, fuerte, que le da esa robustez a esta fragancia, y tal vez le da ese sentido maduro del que yo les estaba hablando. En general, tal vez es una fragancia que no es de gusto múltiple, digamos de gusto general. Hay que saber apreciar esta fragancia, personalmente me gusta, siento que conlleva muchos toques maduros y serios, y que personalmente es de mi agrado. Así que para mí esta fragancia es de las que preferiblemente tendrías que probar antes de comprar. Pero como casi siempre eso es muy difícil. Esta fragancia yo la compré a ciegas para un regalo, y de verdad que huele muy bien. Modo de uso, básicamente unas dos o tres gotas, y frotarlo para que selle bien o para que impregne bien en la piel. También muchas chicas lo suelen utilizar, bueno, suelen utilizar los atares, frotando un poco del aceite y esparciéndolo en el cabello o en las puntas del cabello, y de verdad que eso da un efecto olfativo muy interesante, porque deja un rastro de aroma bastante, bastante bueno. Punto a favor, la duración tiene una duración bastante buena, alrededor de las ocho horas aproximadamente para arriba. El punto en contra es que como no contiene alcohol, tal vez la proyección no es tan notoria. Entonces termina siendo un aroma que te acompaña como una burbuja, que es fuerte en la salida, ligeramente notoria, pero después se hace un tanto más discreta, pero no se aleja de ti. Así que primera recomendación o primera propuesta, fragancia femenina Atar Layali de la marca Swiss Aribien. Llegamos a la siguiente propuesta, esta es completamente diferente, esta es una fragancia bastante fresca, bastante floral, y les estoy hablando de este Tag Hair de la marca Armaf. Una fragancia que, bueno, particularmente no me gusta mucho el frasco, porque la noto un tanto corriente, pero bueno, salvo ese detalle, el contenido sí es algo que vale la pena mencionar. ¿Qué encontramos aquí? Básicamente una salida cítrica. Es cierto que tal vez la naturalidad del cítrico no es algo resaltable, pero es un cítrico que cae bastante bien, y que casi de inmediato empieza a hacer que brillen ciertos componentes florales, entre ellos el Neroli, que es bastante notorio, y que después va dándole cada vez más cabida a otros componentes florales. Por ahí se siente un poco de jazmín también, un poco de rosa, y ya en el fondo empieza a cobrar también notoriedad cierto componente agrio, un tanto amargo, que lejos de disgustar, yo creo que le da cierto, digamos, le da cierto carácter a esta fragancia. Una fragancia fresca, una fragancia que tiene mucha buena vibra, que transmite mucha energía, y que al mismo tiempo, ya en el secado, termina de redondear su efecto con unos toquecitos ligeramente dulces, cremosos, avainillados, por ahí, que termina de darle ese encanto, ese cierre magistral a esta fragancia. Muy buena proyección en su salida, básicamente esto va a ser así durante las dos primeras horas, y también tiene una longevidad bastante aceptable, yéndose aproximadamente entre las 5 y 6 horas, y ojo, precisando que es una fragancia, digamos que fresca, propia como para el verano o la primavera, que de verdad cae bastante bien, y hace que una chica huela muy, muy bien también. Así que la siguiente propuesta es de Tahir, de la marca Armaf. Y bien, la siguiente propuesta que les traigo es este Darig Pour Femme, de la marca Razzassi, una marca también bastante buena, que nos trae esta presentación. Existe una versión masculina, que es Darig Pour Femme, en este caso es la versión femenina, ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Básicamente vamos a encontrar una fragancia bastante refrescante, bastante cítrica en su salida, con toques florales también. Ligero toque herbal, ya que le da un poquito de carácter, y que la diferencia de repente de la fragancia anterior, que fue Tahir, este toquecito herbal, como que le marca un poco su distancia de muchas fragancias comerciales, porque combina esa parte fresca, herbal, pero al mismo tiempo floral, que es una mezcla bastante interesante de conocer y de experimentar también. Ya en el secado, como que empieza a coger cierto componente cremoso, empieza a brillar el ámbar, empieza a brillar también cierto sentido amaderado, almizclado nuevamente, que de hecho el almizcle no se va, que le dan un carácter bastante sofisticado, muy femenino, que da ganas de seguir oliendo en la piel de una mujer. De verdad, es bastante bonito, bastante recomendable esta fragancia. Todas son fragancias económicas, y si bien es cierto esto no es un ranking, yo creo que esta es una de las que también en lo personal más me gusta oler. Así que la siguiente propuesta es este Daric Pourfem de la marca Rasáceo. Y bien, ahora te voy a presentar una fragancia de la marca La Tafa, que también tiene dentro de su cartera de propuestas un perfume que de verdad es bastante, bastante bueno para mujeres. Y es este Opulent Mosque de esta marca La Tafa. Un frasco muy bonito, un frasco pesado, un vidrio en color blanco, muy, muy pesado. El tapón básicamente es plástico, pero tiene unos detalles que de verdad le dan un sentido bastante, bastante bello. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Bueno, básicamente, un spray que funciona bastante bien. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Y una fragancia que nos va a recordar mucho a esa vibra de Baccarat Rouge. Y tal vez nos va a recordar un tanto a esa vibra por ese sentido del azafrán que tiene, ese almizcle, esa parte dulce, esa parte floral, ya, pero no termina siendo un clon de Baccarat Rouge, por si acaso. Esta es una fragancia que tal vez, si bien es cierto, en algún momento yo le siento una parte un tanto artificial, como que ligeramente sintética, que en lo personal me desagrada un poco. Eso básicamente se esfuma bastante rápido y lo que queda es un enfoque o una nota especiada por el azafrán, en combinación con las flores y mucho almizcle. Aquí sí, el almizcle está bastante prominente. Y si eres de las personas que no les gusta el almizcle, yo sí te recomendaría que te alejes de esta fragancia. Pero por el contrario, si es que es una nota de las que sí te agradan, si te gustan, puedes buscarla y probarla. Es una fragancia que está a precios bastante accesibles, de hecho. Como ya ustedes saben, yo no suelo hablar de precios porque eso es muy variable dependiendo de cada país. Pero bueno, vayamos al punto. Esta fragancia, si bien es cierto, tiene una vibra muy a lo Baccarat Rouge, muy en esa onda. Ya dijimos, no termina siendo un clon. Y por la prestación, o digamos, por las características que tiene, siento que caería muy bien en épocas de frío. De hecho, sería donde brilla más. Eso sí, como propuesta, no esperen aquí una fragancia muy prominente en cuanto a su proyección. Si no, básicamente esta tiene una proyección un tanto más discreta. Una duración también aceptable entre 6 horas aproximadamente, dependiendo de cuánto se apliquen. Pero, como mensaje, como producto en general, yo siento que es bastante bueno. Para aquellas mujeres que le gusten del almizcle, esta sería una propuesta creo que más que recomendable. Así que la siguiente en la lista es este Opulent Mosque de la marca Latafa. Y bien, como quinta y última propuesta, te voy a traer tal vez la que para mí, o a mí en lo personal, más me gusta. De estas 5 que te he presentado. Por eso la dejé al final. Y les estoy hablando de este Club de Nuit Woman, Club de Nuit para Mujer. Aquella que viene en una caja de color rosado. Y qué decirle, esta fragancia para mí es encantadora. Es de las que más me gusta oler. En piel femenina es fenomenal. Aquí lo que encontramos, una salida bastante refrescante, cítrica, pero al mismo tiempo afrutada, donde sentimos una vibra de melocotón, por ahí de un combo adicional de frutas que le dan una salida bastante notoria y prominente. Es fuerte, es una fragancia fuerte, ya tiene una muy buena proyección, tiene una duración también bastante buena, superando a veces hasta las 8 horas. Y qué decir de la sensación que nos despierta. O sea, si tú hueles esta fragancia, estás oliendo a una mujer, literalmente. O sea, te da esa vibra de mucha femineidad, de mucha delicadeza inclusive, pero al mismo tiempo de distinción, de elegancia. No quiero decir que es una fragancia elegante como para momentos de gala, no. Yo creo que esta es una fragancia que puede ser utilizada en una amplia, digamos, variedad de situaciones, pero que transmite ese punto de equilibrio entre lo jovial, lo muy femenino, al mismo tiempo lo maduro, al mismo tiempo lo elegante. Por eso es que digo que esta es una de las fragancias que a mí más me agradan, porque tiene todo ese combo reunido en una botella. La verdad que es bastante recomendable si eres chica o de verdad yo te sugeriría que lo pruebes, que la busques y la pruebes, porque te puedes llevar una sorpresa bastante buena. Es cierto que muchas personas dicen que tiene una o está en línea como una fragancia de Chanel, que es Coco Mademoiselle. Yo de hecho ya he olido y conozco bien la Coco Mademoiselle. Y diría que esta sí tiene una vibra, pero no son iguales tampoco. Yo siento que aquí esa parte afrutadita como que está un poco más pronunciada. Es cierto que en su salida de repente hay algo como que sintético también. Bueno, estamos hablando de Armaf, pero eso también se esfuma bastante, bastante rápido. En general, como producto, muy recomendable. Digamos que engloba o representa muy bien lo que es el sentido femenino puesto en una botella. Para mí es de las mejores propuestas femeninas orientales que he olido hasta el momento dentro de este rango de precios. Y la mejor dentro de las que te he presentado hasta el momento. Así que mi quinta recomendación a este Club de Noi Woman de la marca Armaf. Estimadas amigas y amigos también, espero que este video haya sido de mucha utilidad para conocer 5 propuestas adicionales para mujer. Si eres mujer, obviamente, si eres suscriptora de este canal, te recomiendo que las pruebes, que las busques y las pruebes. Y si te agrada, pues que las compres, porque de verdad que son productos bastante buenos. Y si eres varón, nuevamente, tienes opciones aquí para poderle regalar a aquella persona especial. Si han llegado aquí y no lo han hecho hasta el momento, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por verme. Recuerden que si les ha gustado, déjenme su like y compartan este video con sus contactos. Mi nombre es Fran desde Lima, Perú y ya nos estamos viendo muy pronto.